Vive momentos increíbles e inolvidables en tus viajes con el nuevo telescopio monocular portátil. Podrás llevarlo a todos lados contigo mientras disfrutas de paisajes y detalles que no habrías podido ver por sí solo. Es tan práctico que podrás adherirlo a la cámara de tu celular y así captar los mejores momentos. Es ideal para hacer avistamiento de aves, senderismo y turismo ya que tiene un amplio ángulo de visión. Es resistente al agua y muy cómodo de usar. ¡Gracias!